Buenas, buenas hermanos, aquí el Anónimo del FIFA con un nuevo video. Esta vez como pueden notar, un video diferente, algo nuevo que estoy haciendo en el canal. Bueno, se trata sobre el caso del jugador Jonathan Favro. ¿Quién es Jonathan Favro? se preguntarán algunos. Bueno, Jonathan Favro es un jugador argentino nacionalizado paraguayo con 35 años de edad. El jugador juega en la posición de volante, pasó por Boca Juniors, River Plate, Cerro Porteño, entre otros equipos. Actualmente milita en el Club Lobos, que está en la primera división de México. Eso es un breve y general resumen de su vida futbolística. Pero lo que me llama la atención a mí, y lo que yo creo es el motivo de por qué llegaste a este video, es el caso del jugador en FIFA. Bueno, ha estado en las sagas anteriores como en el FIFA 15, FIFA 17, y actualmente obviamente en el FIFA 18, que es el caso por el que me llama la atención. Su carta está entre el valor de 8.000 y 10.000 monedas del juego. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Qué onda? Bueno, efectivamente la carta vale eso porque está totalmente extinta. Investigué el por qué, y Jonathan Favro tiene algunos problemas como legales a lo largo de su vida. El primero, o al menos que salió a la luz pública, es de agosto del 2013, ya que provocó un accidente automovilístico donde falleció una joven de tan solo 23 años. El siguiente fue el 2015, donde se especula que robó una farmacia. Incluso hay un video con el que lo culpan. Bueno, y el caso más actual, que comenzó en abril del presente año, el 2017, fue acusado de abusar sexualmente a su sobrina de tan solo 11 años. Jonathan Favro la habría abusado entre el año 2015 y el actual año, es decir, desde que la niña tenía 9 años. Todo esto según la investigación llevada a cabo por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción. Número 32 Bien, ¿cómo la familia se dio cuenta, ya que la niña no fue la que comenzó acusando a su tío, Jonathan Favro? Todo esto ocurrió ya que se dice, ojo, se dice, que el hermano la descubrió hablando por WhatsApp con el futbolista y supuestamente, bueno, yo en la investigación encontré unos pantallazos de unas conversaciones por WhatsApp que dicen ser de Jonathan junto a su sobrina. Bueno, yo voy a poner las imágenes obviamente en el video, pero aclaro de primera instancia que no son imágenes oficiales, no hay nada que lo compruebe y de hecho yo creo que eso simplemente alguna persona con mucho tiempo libre y que sabe usar Photoshop y le hizo las imágenes. Pero bueno, también está el caso de que hipotéticamente pueden ser reales. Bueno, y según se confirmó una sala especial del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, la niña habría sido abusada por más de 5 años por el futbolista Jonathan. Es fuerte igual leer la información y también contarla. Y por si fuera poco, el jugador hoy en día tiene otra causa similar abierta en Paraguay. En este caso, la niña sería familiar de la actual pareja de Jonathan Favro. Escuático, o sea, perdón por la palabra, los que no sean chilenos es como impactante leer todo eso. Pero bueno, esa es básicamente la causa de por qué esta carta está en extinción y el por qué de su valor. Bueno, si te gustó el video y la explicación, te invito a suscribirte, a dejar tu like y seguir al tanto del canal, ya que voy a seguir haciendo, si es que este video llega, no sé, a 20 likes. Voy a subir una historia nueva de algún caso, de algún jugador en FIFA 18. Y eso, si te gustó, como bien dije, deja tu like y suscríbete para más misterios. Y FIFA 18, se despide el anónimo del FIFA. ¡Gracias!